No lo tiras, no lo tiras, no lo tiras. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuele a él! ¡Cuele a él! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Vamos! ¡Dame un permiso ahí! ¡Faú! ¡Dame un permiso! ¡Vamos! No, no, solamente está ayudándolo, yo soy de la coroja. Y yo estaba ayudando, porque él tuvo un accidente frente a la, no sé de qué, sobre que queda ahí, papaya de los rieles. Como nadie, estaba dando los primeros auxilios, pero él se, lo tenemos que estar corriendo, porque nadie nos pudo ayudar, pero lo tenemos que estar corriendo, él se puso de bravo, de esquina ahí. ¿Y totalmente que él chocó con otra persona? Sí, él tuvo un accidente con el motorista, él iba, un motor, él y otro, ellos chocaron al otro motor por detrás, él cayó, se dio con la parte del timón, en la parte de abajo de la guijada. Pero él andaba, el otro joven que estaba ahí tirado, él dice que tenía un golpe en la costilla del lado derecho, del lado izquierdo, ¿por qué no entró también al señor? No sé, yo no lo conozco, yo lo que sé es que él se dio con la parte de la guijada de abajo, ese de la costilla derecha, cuando él cayó, porque él cayó encima, está encima del motor, y el otro quedó abajo del motor. Yo no lo corro, que a ninguno lo doy, yo solamente lo estaba ayudando, porque somos humanos. ¿Tú trabajas en la Cruz Roja, Mérita? Sí. ¿El nombre es tuyo? Juan Alberto Rizas. Gracias, hermano. De acuerdo.